La participación que tuvo Caña junto con las delegaciones de Montes, de María el Carmen de Bolívar y San Juan de Pumbuceno y Valle del Cauca, Pradera y Florida, de modelos de diálogos ciudadanos exitosos en la ciudad de Estocolmo, tuvo como objetivo materializar acciones propuestas para la comunidad. Fue exitosa, creo que pudimos transmitir no solo buenos ejemplos, sino que dificultades y herramientas que ayudaron a la integración de género, en procesos de diálogo ciudadano, a sistematizar y planificar un diálogo ciudadano dentro de la institucionalidad de la alcaldía. También pudimos ver la importancia de gestionar un proceso de diálogo y no solo invitar abiertamente, pudimos ver la importancia también de definir el grupo meta para también desarrollar estrategias de cómo invitarlos y cómo incluirlos. El recorrido incluyó conferencias con expertos en diálogo ciudadano, así como visitas a municipios donde se han ejecutado diferentes proyectos con base en esta metodología. Para los generadores de proyectos, la zona del Catatumbo se encuentra bien formada con sus gobernantes para alcanzar excelentes resultados. Lo que está proyectado son distintos trabajos en donde se identifica qué tipo de procesos de asociación hay en Colombia, lecciones aprendidas y manuales y herramientas de cómo se puede asociar o elegir cooperación o cooperar de distintas maneras entre municipios. Y mi recomendación o mi esperanza sería que se mantenga flexible las posibilidades para los municipios de encontrar las maneras en donde ellos se puedan organizar de la manera que les convenga más a ellos. Promover un marco programativo común de gobernabilidad democrática donde las administraciones, la sociedad civil y las comunidades locales participen activamente en procesos territoriales de gobernanza y desarrollo humano, potenciado en un modelo de cooperación participativa incluyente y que dé un enfoque diferencial territorial teniendo un impacto directo en la construcción de la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!